El gobierno del estado mantiene el compromiso de prever al sector salud de áreas COVID los insumos necesarios para llevar a cabo su incansable labor en la contención y atención de la pandemia, señaló el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, durante la donación de mil paquetes de protección personal. En la entrega simbólica celebrada en las instalaciones del Centenario Hospital Miguel Hidalgo, añadió que en la entidad y en todo el país la pandemia se ha ido superando con el apoyo de la sociedad, la cual en Aguascalientes se ve reflejado en la disminución de contagios, defunciones y hospitalizaciones. Por otro lado, agradeció a todo el personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil del estado de Aguascalientes por su loable trabajo en beneficio de la población en situaciones de emergencia, así como por la entrega de los paquetes que incluyen overall, guantes, botas, laminadas, caretas protectoras, lentes de protección y mascarillas KN95. En su momento, el secretario general de Gobierno, Juan Manuel Flores FEMAD, señaló que el equipo de protección ante el COVID-19, destinado para integrantes de protección civil, proviene de los recursos del Fondo de Desastres Naturales del estado de Aguascalientes, FODNE. Con imágenes de Jacobo Flores, para Quiero Noticias, Adrián Martínez.